¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Neni! ¡Vamos, Repsena! ¡Vamos! ¡Vamos, Neni! ¡Vamos! ¡Vamos, Neni! ¡Vamos, Neni! ¡Vamos, Neni! ¡Vamos! ¡Vamos! Que le dio pasado, en el bosque abinchayando y hasta la trucha chumao. En el bosque abinchayando y hasta la trucha chumao. Todo el año está barrao, y lo sé que hay remediao. Mi patrón volvo y con filata, y lo mando llena y la mano. Mi patrón volvo y con filata, y lo mando llena y la mano. Hay carnaval de las diocas, solo venís a tentar. Tres días de puna a puna, después ojito te vas. Hay carnaval de las diocas, solo venís a tentar. Hay carnaval de las diocas, solo venís a tentar. Venís a tentar, venís a tentar, venís a tentar. Dale, Rob. ¡Vamos, niño! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! Todos los bailes. Interesante. Junte la danza. Porque hay que bailar para divertir. Interesante. Bien. Vamos a hacer el primero. Primero vez. Con el papel. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!